¿Cómo va a quedar? Bueno, nosotros somos responsables de la decisión del Consejo Distrital. El Consejo Distrital se reunió el día miércoles y tomó una decisión, hizo una resolución que se la podemos mostrar, donde ellos decían que esto deberá de dirimirlo otras autoridades. Estamos bien claros de lo que estamos haciendo, respetamos la decisión, confiamos en los honorables representantes, de la decisión que tome es la más importante para el beneficio del Carnaval de la Estado. El alcalde es de los 24 corregimientos y hay un acuerdo municipal que dice que cada vez que se va a dar actividad en un corregimiento de los 24 de este distrito debe ser primero el visto bueno del honorable representante.